¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición muy especial de Visión Infantil. La selección de San José 2010 recibe a Liga Carmelitana, precisamente en la capital departamental. Y vos lo ves acá, en Visión Infantil. Bueno, amigo, ¿cómo estamos? Bien. ¿Estamos contentos para hoy o no? Sí. Hoy arranca la cosa, ¿no? Sí. Ahora ya mirando a los otros compañeros. Y mañana se define. Sí, mañana se define todo. ¿Usted sabe que ya le tocó alguna vez la selección? Sí, en el pasado. ¿Sabía que antes era diferente? Sí. ¿Sabía cómo era, no? Sí. ¿Ahora es hoy y mañana? Sí. ¿Está contento de estar acá? Sí, por suerte. ¿Sí? ¿Disfrutando también? Sí, hoy. Bueno, ¿con quién vino la cancha hoy? Con mi padre y mi abuelo y con mi hijo. Ahí está. ¿Cómo la ve? Bien. ¿Saben algo de la otra selección? No saben nada. O sea, ¿conocen algo? ¿Han visto algo? ¿Un video o algo? Sí, sí, hemos visto un video. ¿Ah, sí? ¿Se han estudiado un poco? ¿Eh? Amigo, ¿saludo para qué? Saludo para mi padre y mi abuela. Muy bien, te canto. ¿Puedes bailar? Gracias. ¿Tú por acá? ¿Para acá cómo andas? Bien, bien. ¿Y vos? Bien. ¿Ustedes de qué cuadro vienen? De Nacional también. Muy bien. De Rosario Central. Qué bárbaro. No, de Nacional. ¿De qué? De Nacional. Ah, de Nacional. ¿Entendés Rosario Central? Me trajo un argentino acá. Vos, esta cosa está buena, ¿eh? Sí, va. ¿Qué posición? De 9. De 9. Ah, sí. ¿Vas a meterla? Sí, sí. ¿Viste que de 9? Y si no, bueno, te da el pase, ¿no? Sí, sí. ¿Estás contento, loco? Muy contento. ¿Primero a la selección? No, no, ya estuve el año pasado. ¿Sí? ¿Y tuvieron algunas prácticas? ¿Pudieron hacer algunos trabajos ahí? Sí, sí. Amistosos y todo. Bien. ¿Saludos para quién le mandamos? Para mi madre, mi padre y mi hermano. Espectacular, gracias, loco. ¿Vos por acá? ¿Cómo andamos? Bien. ¿Ya nos conocemos por acá, no? Sí. Nos hasta estuvimos en el Mundial de la Sá de Clubes, ¿no? Sí, en la Copa del Clubes. De la Copa del Clubes. Eso estoy tratando con el tema del Mundial que se va a hacer en Panamá, ¿viste? El Mundial de las elecciones. Sí. No, no es en Panamá, es en Dubú. ¿En Dubú? ¿En Dubú? ¿En Dubú? ¿En Catar? En Catar, ahí va. Que sale baratísimo, juega en la Copa del Clubes. Sí, obvio, barato. Bien, bien. Bueno, che, ¿y vieron la familia? Sí. Hacen el aguante ahí, como siempre. Sí. ¿Vos contentos del primer partido, no? Sí, obvio. ¿Con ganas? ¿Con ganas? Con mucha ganas. ¿A quién le quieres mandar un saludito, amigo? A toda mi familia. Muy bien, bien, gracias. Muy bien. Bueno, Loquito, ¿cómo estamos? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Estamos un poco ansiosos ahí? Y obvio. ¿Sí? Sí. Está lindo jugar en la selección, ¿no? Sí. Porque más allá de jugar en el cuadro, también que te llamen para representar el departamento. Sí, está bueno. Es lindo. ¿Y cómo ve al equipo? Y lo veo bien. ¿Sí? Lo veo bien. Sí, bien. Siempre las selecciones son todas más o menos con chiquinegas mejores rindas. Claro, son pareja. Ahí está. Hoy va a ser lindo para ver a Oisto, ya los vamos a dejar y para evaluar también. Claro, como juegan. ¿Cómo juegan? Bueno, saludos para quién, amigo? Para mi padre y para mi madre. Muy bien, muchas gracias. Vamos arriba, seguimos por acá. ¿Cómo anda, amigo? Bien. ¿Usted, Guadero, viene? River Play. Ahí está, River Play. Che, ¿y cómo hizo para que Gallardo lo dejara venir? El muñeco de Gallardo, digo. Ah, ¿usted es River Play ese de acá? Claro. Yo pensé que venía de la Argentina. No, no. ¿Cómo quieren traer a su área, digo, capaz que trajimos a, ¿cómo se llama? A la Nalva. A la Nalva, no, pero ¿qué posición juega? Volante izquierdo. Ah, volante izquierdo. Bueno, ¿y si lo ponen por derecha anda o no? Sí, es lo mismo. ¿Qué feces tiene? Es lo mismo, dice. Sí. ¿Qué feces tiene usted? ¿Eh? Usted como yo. Hay que irse para adelante. Después para atrás siempre te dan, ¿no? Maestro, ¿a qué le quiere dar un saludo usted hoy? A toda mi familia y amigos. Muy bien, gracias. Buen partido, ¿eh? Bueno, loco, ¿cómo estamos? Bien. ¿De qué cuadro usted? Cuento Unida. Opa, me parece la verde acá, ¿eh? Sí. La verde. ¿Qué posición? Volante por derecho. Ahí está, tenés mal volante por izquierda recién, volante por derecho. ¿Y se entiende el equipo? Sí. Porque veo que es bravo, ¿no? Porque usted con los compañeros de juventud sabe quién va por acá, quién juega mejor arriba, cómo dirigir el balón, ¿no? Pero ya cuando sos de selección hay que practicar para poder conocer a los compañeros. ¿Se entiende estas selecciones? Sí. ¿Sí? ¿Se tiene fe? Sí. Bueno, ¿a quién le quiere mandar un saludo, amigo? A mi padre y a mi madre. Gracias, loco. Toma arriba. Muy bien. ¿Cómo anda? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿De qué cuadro viene usted, mi amigo? De Sacachispa. De Sacachispa, ahí está. Y hoy va a sacarse chispa, ¿no? Los chistes míos siempre son malos, ¿sabes, no? Siempre las aclaraciones son mejores que mi chiste, porque son malísimas. ¿Ustedes saben una cosa? Yo fui a hacer nota la primera vez que Sacachispa jugó en el bifútbol, porque Sacachispa no tiene tantos años de bifútbol. Tiene muchos, pero no tiene como juguetud o campanas, ¿no? Y tenía la mejor cancha en ese momento. ¿Cómo está la cancha hoy en día? Bien. Sí, sí. ¿Está linda? Sigue siendo. Sigue siendo. Para mí, para mí, para mí sigue bien. ¿Para usted sigue bien? Para mí sí. ¿Para usted sigue siendo la mejor? No, para mí la mejor es la de San Rafael, pero está. La de San Rafael, es verdad. La de San Rafael fue... Che, ¿y cómo viene la selección? Bien. ¿Sí? Bien. ¿Usted juega en qué posición? De 8, volante por la derecha. Ahí está, recién había otro que también era volante por la derecha. El otro, andaba mal el otro. Ah, andaba, el otro estaba mal. Te dijo que sí, pero en realidad... Dígame algo, Tomás. ¿De qué cuadro viene usted? Central. 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 Lindo cuadro central, ¿eh? Sí, la verdad. Está la primera y demás. Digo, ahora no sé, creo que está como en la B, me parece. No. Yo estoy hablando de Central Español. No. ¿Usted viene Central de acá? Sí, Central de acá. Claro, bien de bien. Che, vos sabés. Blanco y negro. Y negro. Claro, el de acá, ahí va. Ahí está, bien de bien. ¿Y cómo viene la selección trabajando? Bien. ¿El técnico? Bien, también. Yo le digo al técnico, che, ¿dónde están los muchachos? Y todo, porque pensé que me iba a decir, no, tranquilo, por acá. Dijo, están allá, relato con ellos. Tranqui, ¿no? Sí. O sea, como que bien. Sí. Están mirando el partido. Bueno, ¿a quién le queremos dar un saludo? A toda mi familia. Espectacular. Gracias, amigo. Vamos por acá. Yo no precisa ni que me lo diga. Si yo derro esto, me retiro del fútbol infantil. ¿Y usted es arquero? La dinastro. Y hace unos cuates años. No, o sea, como, también hay un elogio. Maestro, ¿de qué equipo venimos? De Nacional venimos. De Nacional, ahí está. Qué bueno, porque están pidiendo a Luis como loco, ¿no? Ya casi ya. Un pasito más y ya estamos. ¿Usted viene a Suárez? Porque esto va a quedar grabado. Después se lo vamos a pasar. Sí, sí, sí. Si viene, toda la hinchada lo está esperando. Todo lo que hicimos ya. Sí, sí. Pero digo, si nosotros queremos traer, por ejemplo, no sé, a Mbappé. Y por más que la hinchada lo está esperando, oigo. Y bueno, ahí ya se complica un poco. Un poco más, ¿no? Pero la hinchada lo quiere. Usted dice que viene. Sí, bien. ¿Y cómo ve esta selección? Usted que puede ver, justamente, prácticamente todo el cuadro funciona. Y la vemos bien. Para mí que pasamos, tranquilazos, ¿no? Sí, ¿le tienen fe? ¿Van a mirar ahora al otro cuadro? Vamos a sentarnos, vamos a mirar. Muy bien, maestro. Saludos, ¿para quién? Y para mi madre, para mi padre, para mi abuela, para mi hermano y para todos los que nos vienen a ver acá. Muy bien, loco. Muchas gracias. Buen partido, ¿eh? Vamos, seguimos por acá. Amigo, ¿cómo estamos? Bien. ¿De qué cuadro venimos? De central. También de central. Sí. ¿Cómo este? Claro, sí. ¿Y atajas o no atajas, loco? No, ese más o menos. Es más o menos, ¿no? Porque acá, ahí sí. Hay que buscar un árbol. Y claro. Muy alto, muy alto. Muy alto. Pero da seguridad, da seguridad. Da seguridad. Sí, sí. Qué bueno, da seguridad, este, es importante. Claro. Como un seguro, ¿no? Uy, claro. Justamente. Che, ¿y vos de qué podés ser jugada? De nueve. Ah, pero, viste que había otro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Ahí, somos tres. ¿Por tres? Los tres, sí. ¿Por tres cuánto? Sí, claro. ¿Eh? ¿Por tres? Tres por tres, nueve. No. ¿Nueve por tres? Dieciocho, veinte. Ay, me recuerdo. Veintisiete. Veintisiete. Ahí se te preocupa y le derra todo el mundo. Escucha. Che, ¿y te ve ahí haciendo un bolsito con la selección? Sí, puede ser, sí. Qué lindo. Espero que se ve. Y sí. ¿Y quién vino a verte? Y mi mamá, mi papá, mi papá, mi hermano, mi hermano. Te hubiera salido como un chileno. Ahí, mi papá. Mi papá. Mi mamá, ¿no? Sí. Pero qué bueno. Y qué linda experiencia también, ¿no? Sí. Porque en el equipo uno juega, pero después que te seleccionen también, tener la oportunidad está bueno, ¿no? Sí. Es importante. Ve bien a la selección de San José. Sí. Bueno, esperemos que pase. Saludos para quién, maestro? Para todas mis familiares. Vamos arriba. Gracias. Buen partido, gracias. ¿Cómo estamos, loco? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿De qué cuadro? De juventud. Me pareció así, yo le diría que era conocido. Sí, te he visto muchas veces. Pero lo que pasa es que ustedes crecen y yo ya me vengo medio para abajo, ¿sabes? ¿Toy por cumplir 35? Bueno, yo, este... 35. Yo te venía, tipo, 27. Te hice una cosa. Te voy a hacer nota que hubiera 7 a 0, ¿entendés? Te voy a ir a tu casa a buscar para hacerte nota. Pero no, este... Nací en el 87, Generación Dorada. Bueno. Era bueno eso. ¿Juegando a fútbol? No. Pero está, era bueno, era buen pibe. Está bien, bien. Loco, ¿de qué posiciones que jugás vos? De delantero. Ah, pero son toditos delanteros. Tres son. Ah, vos sos el 9, el otro 9. ¿Eh? ¿Vos sos el otro 9 también o vos sos puntero? No, yo soy 9, yo soy 9. No, porque justamente le hicimos nota a los dos chiquilines recién y los dos eran 9. Sí. Vos sos el tercer 9 también que me va a dar, son 3-9. Sí. Muy bien. Hablando así, venís acá. Sí. Se me olvida. ¿Qué posibilidades tenemos de ser titular en el primer partido? Y... no sé. Vienen jugando muy bien. Venimos jugando todos muy parejos. Vienen todos parejos. Muy parejos. Lo importante es poder este... Jugar. Jugar ahí cuando te toque. En boca abajo. Sí. Y ya está. Mucho de acá. Ahí ya aseguramos un poquito el panorama, ¿no? Sí. Pero lo más importante, claramente, es estar acá. O sea, haber sido citado, ¿no? Para estar en la selección y representar a San José. ¿Cierto? Sí. Bueno, ¿con quién vino allá de Libertad? Eh... con mi abuelo, con un amigo y con mi padre. Qué espectacular, qué espectacular. ¿Le mandamos un saludo a quién, amiguitos? A mi madre, que no pudo venir, pero... Bueno, muy bien. Le mandamos entonces a ella. Gracias, loco. Buen partido, ¿eh? Vos, menos mal que no querés hacer notas. Vinieron toditos y yo decía que más que sí, pero cuando yo digo que sí, ustedes dicen que no, ¿entendés? Sí. Es como el juego ese, quiero y no quiero. Para así trabajamos menos. ¿Cómo te llamamos? Faustino Piaggio. Faustino Piaggio. Mirá vos, Faustino. ¿Y de qué cuadro venís vos? De Independiente. ¡Faustín! Una cosa, una anécdota también. Este programa va a ser muy raro, ¿te explico? Sí. Primera categoría, o sea, primer Babi Fútbol de Independiente. El Babis. Sí. Lateral derecho. Camilo Andrés Illanes delgado. ¿Quién le habla? Mirá. Inaugurando el rojo, ¿eh? 72 goles, la primera rueda nos comimos. Ah. No te estoy mintiendo, ¿eh? La segunda, mucho mejor. Empatamos dos veces. Y qué alegría. ¿Lo están teniendo? Sí. Pero ¿sabes una cosa que le quiero decir? ¿Qué? Que en el Babi Fútbol a veces se olvida. Nosotros éramos felices. Pasa. ¿Cierto? Sí. Porque nos juntábamos antes, éramos compañeros, hoy seguimos siendo amigos. Sí. Y perdíamos y ganábamos. Y bueno, son cosas del fútbol, ¿no es cierto? Es verdad, es verdad. Ahí está. Pero el club de Teotihuacán Independiente lo quiero mucho. ¿Quién lo dirige, el Enzo? El Enzo. Muy bien, que también lo queremos mucho. Le mando un saludo a Enzo García. Sí. Y usted, ¿en qué posición está? De 5, jugador de 5. Ah, de 5. Bien, central ahí. Sí. Está bien. Bueno, ¿se tiene fe también? Sí, sí, sí. Y a la selección también, ¿no? También, a la selección también. Saludos para quien, mi amigo. ¿Usted es el único independiente? Soy el único. Es el solitario independiente. La bolilla extra. Sí. Ah, ¿usted qué hacen con la final? Hola. Yo delirio. Yo me veo con usted allá en la final, así, vos haciendo el último gol independiente, sacando la camiseta y digo, gracias Camilo por tanto. Sí. Nada que ver, ¿me entendió? No, pero está, ¿qué sigue? Uno se ilusiona. Sí. ¿No? Como los que creen que es su área de avenida nacional. Bueno, amigo, ¿a qué le quieren mandar un saludo? A mi padre y a mi madre. Muy bien, amiguito, gracias. Vamos arriba. Bueno, usted dijo una palabra recién antes de entrar en la nota, ¿no? Que no la vamos a reproducir. Este, es un material con el cual se hacen las casas arriba, ¿cierto? Este, los quinchos. Sí. Pero bueno, acá arrancamos. ¿Cómo anda usted? Bien. Parodi, ¿no? Sí. ¿Dónde está Martín? Está jugando en Valencia. En Valencia. No para nunca, Martín, ¿no? Ahora vamos a entrar a hablar de usted, hermano Martín Parodi, un amigo mío, le mando un abrazo. Este, usted campana, ¿verdad? Este, lo vimos ahí en el mensaje mundial, en la Copa del Club. ¿Cómo vea la selección? Bien. ¿Sí? ¿Se tiene fe? Sí. ¿Sí? ¿Está con ganas? Sí. Usted ya juega, si no me equivoco, como de volante, ¿verdad? Sí. ¿Y le gusta de volante o le gustaría jugar un poquito más arriba? Eh, ambas. No sabe. Ambas. Sí. Usted sabe que su hermano arrancó de volante y también va de delantero. Sí. Usted capaz que una vez se puede terminar de mes. O capaz que puede terminar como yo. No jugando y haciendo notas, ¿sabes? Esto es party. ¿Está contento? Sí. ¿Tiene gana de jugar? Sí. ¿Le dedicamos quién el partido? A papá y mamá. Muy bien. Espectacular. Gracias, loco. Gracias. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, loco, el último, ¿eh? Sí, el último. Menos mal. No, digo, que bien. Sí. Ya pasaron todo, te voy a dejar ahora porque vas a ver el partido. Sí. ¿Estás viendo algo ahí? ¿Cómo venía la cosa ahí? No, medio peleaba igual, pero vi un gol ahí. ¿Vos, vi un gol? Sí. ¿Y usted, cómo se llama? Valentín Dutruel. Ah, este, Valentín Dutruel, ¿viene de qué club? Central. Ah, también. Bueno, metió unos cuantos centrales, ¿eh? Sí, hoy. ¿Cuántos vienen de central? ¿Somos con nueve? Sí. No sé, pero son una cuantidad. Sí. ¿Usted qué posición juega Valentín Dutruel? Bolero. Ah, ahí, con el otro más altito. Sí. ¿Son dos o hay más? No, somos dos. Menos malo. Sí, sí, no. Porque usted le ha puesto seguro, uno se lesiona, entras vos. Yo ya te hago suplente, ¿viste? Qué maldad, ¿no? Sí. No, usted se tiene fe para pelear el puesto con el otro, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Hoy. Yo a usted lo veo un tipo que como que quiere, como que se plantea un nuevo objetivo y va. Sí, yo. ¿Me equivoco o no? Sí. Ah, está bien, está bien. Bueno, ¿cómo vio la selección? ¿Bien? Bien. Hoy está precioso para jugar. Sí, hoy sí, en esos sitios. La cancha, el sol, la gente que lo vino a ver. Sí. El partido, ¿sí? Y mañana se termina. Sí, mañana. Mañana clasifica. Sí, mañana es todo. ¡Talo! Muy bien, amigo. Bueno, pero importante no se olvide que divertirse acá, ¿eh? Sí. Porque si no, no tiene gracia. No, no. ¿A quién le quiere dedicar el partido y la jornada de hoy? A mi familia. Muy bien. Gracias, amiguito. Está bien. Gracias. Breve tanda en Visión Infantil, pero no te muevas. Ya seguimos con mucho más. San José ante Liga Carmelitana. Fuerza. Fuerza. Gracias por ver el video. 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 Tejido, tela polar, cuadrito, abriga. Juntos armaremos mantas solidarias para entregar a las personas mayores que más lo necesiten. Te invito a que con tus manos dejas una manta gigante para los abuelos. Besos. Besos. En mi país te puedo disfrutar. En cada amanecer yo sé que siempre estás. Te nace de tu vida todo el sabor y allí tú vas. Deleitando familias. Placeres de cada día. Marbella, la alegría es el pan del Uruguay. Distribuye distribuye distribuidora Castelar desde 1991 llevando reconocidas marcas a los comercios del departamento de San José. Volvemos de la tanda y seguimos compartiendo mucho más Visión Infantil. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alar gabaten! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Pedro! ¡Gracias! ¡Vamos qué piedra, vamos qué piedra, ¡Vale Pedro! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Merea, le tiras el brazo para atrás! ¡Dale, dale! ¡Vamos arriba! ¡Dale! ¡Vamos arriba este! ¡Vamos arriba este! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chef! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Todo lo bueno, amigos, pasa rápido. Nos estamos retirando de una nueva edición de Visión Infantil. saludar a todos los chicos de la 2010, realmente por esta verdadera fiesta que nos han dado en el Estadio de San José de Mayo y decirles que nos reencontramos en la próxima edición justamente para hacer esto, para hacer esto que tanto nos gusta. Muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina